En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entendiendo cuál es la importancia singular del don de sabiduría. Es el don que permite que se pueda decir que somos del Espíritu, que somos espirituales. Nos dice por ejemplo San Pablo en la primera carta a los Corintios. Hablamos entre nosotros, entre los espirituales, dice él. Y se refiere expresamente a aquellos que tienen sabiduría de Dios. Nos explica que para la sabiduría del mundo, la cruz es una necedad y es un escándalo. Escándalo para los judíos y necedad para los griegos, eso es la cruz. Pero para los llamados a Dios judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. O sea que la sabiduría está relacionada con el ser verdaderamente espiritual. Esta es la base bíblica de eso único que tiene este don. Todos los dones son importantes, todos. Y todos enriquecen nuestra vida y todos nos preparan y nos hacen eficaces para el servicio de la palabra. Pero el don de sabiduría es irreemplazable. Podemos decir que el don de la sabiduría es el que nos introduce en el secreto de Dios. Nos dice San Pablo también en esa carta. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre? Así el Espíritu Santo sondea la profundidad de Dios. De modo que el Espíritu Santo, con este don de sabiduría, nos introduce en el secreto de Dios. Nos introduce en la perspectiva de Dios, hemos dicho aquí. Obsérvese que el secreto de Dios para San Pablo está relacionado con la cruz. Una predicación que sistemáticamente omite la cruz, una predicación que pasa por la cruz como quien quiere desembarazarse de un tema incómodo, es una predicación que definitivamente carece también de este don de sabiduría y seguramente de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Es evidente que necesitamos el don de sabiduría para encontrar cuál fue el camino por el que llegó a nosotros la salvación. Y ese camino es el camino de la sangre, el camino de la cruz. Ahí te das cuenta como cuando un predicador habla y habla y te motiva y te sube, te sube, luego te baja y te expande y te adelgaza. O sea, puede hacer todas las cosas que quiera, pero si ese predicador no se centra, si no tiene como protagonista la redención, la cruz, la sangre, el amor extremo, porque de eso es de lo que se trata, no es adoración de la cruz por el sufrimiento. Si este predicador no tiene como centro el amor extremo, el amor de la cruz, no, seguramente es un motivador, no lo llames predicador, es un motivador. Sirve para fiestas infantiles, sirve para fiestas populares, sirve para entretener gente en el zoológico. Cosas parecidas, pero a evangelizar no va a evangelizar. Evangelizar es siempre el anuncio del amor extremo, el amor de la cruz, pero ¿quién nos introduce en el secreto de la cruz? Solamente, solamente Dios. Solamente el amor de Dios, solamente el poder de su Espíritu nos introduce en lo que es la salvación. Sirva esto de introducción para lo que vamos a comentar ahora sobre carne y Espíritu. La primera aclaración que hay que hacer es que carne no significa solamente cuerpo, ni mucho menos se puede reducir únicamente a sexo. La palabra carne, especialmente en la enseñanza de San Pablo, es una especie de etiqueta, una especie de señal que indica una tendencia, un modo de pensar y de actuar. Y vamos a tratar con el favor de Dios de explicar de qué se trata. ¿Qué es la mentalidad carnal? Casi que mejor que hablar de carne, deberíamos hablar de mentalidad carnal. Es lo mismo a lo que alude el gran San Agustín en su regla cuando dice a los religiosos y a las religiosas, el amor entre ustedes que no sea carnal sino espiritual. No se refiere simplemente al tema sexual, al tema afectivo, es mucho más profundo que eso. Por supuesto que San Agustín está diciendo, o está destacando la importancia que tiene esa parte de pureza, de castidad. Pero el centro no está ahí, el centro no es ese. Y lo mismo San Pablo, cuando habla de los peligros de la carne, no es simplemente los pecados de sexo o los pecados que se cometen con el cuerpo. Para que nos entendamos, tomen nota del capítulo quinto de la Carta a los Gálatas, donde habla San Pablo de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Yo creo que ese pasaje es bien interesante, sobre todo para que comprendamos cómo al hablar de la carne, el apóstol no está hablando únicamente del cuerpo. El pasaje es lo suficientemente breve como para que le demos una lectura. Aquí estoy buscando Carta a los Gálatas, capítulo 5. Hacia el final encontramos lo que tiene que ver con la carne y con el espíritu. Y dice aquí, leo a partir del versículo 16. Por mi parte os digo, esto es Gálatas 5 desde el versículo 16. Por mi parte os digo, si vivís según el espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. ¿A qué se referirá él con eso? Si uno lee de una manera tal vez superficial, descuidada o sin suficiente información, uno puede pensar que el apóstol San Pablo se está refiriendo a que uno no debe ni ser muy cómodo, ni comer mucho, ni ser lujurioso. Es decir, no dar satisfacción a las cosas del cuerpo. Incluso, exagerando, uno puede pensar que San Pablo es enemigo del cuerpo y que por consiguiente San Pablo está predicando aquí que tenemos que llevar una vida más bien ajena a ese tipo de placeres. En la época de Santo Domingo de Guzmán, había una secta, la secta de los cátaros, que utilizaba pasajes de la Biblia como este que acabamos de escuchar, pero voy a leer más versículos. Utilizaba esos pasajes para decir que realmente los placeres del cuerpo son pecaminosos y llegaban al extremo de condenar el matrimonio, porque evidentemente el matrimonio incluye el placer de la carne, el placer sexual, y por consiguiente el matrimonio tenía que ser algo sucio y tenía que ser algo pecaminoso. Dentro de nuestra fe católica basada en la Escritura, jamás se puede afirmar algo parecido. Baste solo recordar lo que tenemos en el capítulo primero del libro del Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. O sea que hay una bondad original, hay una bondad real creada por Dios presente en el cuerpo humano. El cuerpo con todas sus partes y con todas sus funciones es bueno. La materia no ha salido de un Dios malo, ha salido de un Dios bueno. Lo material, lo corporal es bueno. Entonces, ¿dónde puede entrar lo malo? En el uso. El uso. Entonces, por ejemplo, si uno va a tomarse un suspiro limeño, eso es bueno. Tres suspiros limeños, creo que te van a hacer daño. 15 suspiros limeños probablemente te llevan a un coma de azúcar. Entonces, es el uso, es el uso. El cuerpo como tal es bueno, la sexualidad es buena, pero vamos a ver cuál es el uso según el estado de la persona, según sus condiciones, según sus circunstancias, según su vocación. Si una persona se casa y le dice a la esposa, vamos a aspirar a lo más perfecto, yo jamás la voy a tocar a usted. Eso no parece que sea un matrimonio. Entonces, según el uso y según la vocación y según esas circunstancias, ¿será bueno o será malo lo que se haga? Esa es la posición católica. O sea que evidentemente, frases como esta de San Pablo, tenemos que entenderla no en contra del cuerpo. Jesús dice, estoy bastante convencido de que en el capítulo sexto de San Juan dice, el espíritu es el que da vida a la carne, no sirve para nada. ¿Qué quiere decir Cristo ahí? ¿Quiere decir entonces que el cuerpo es malo? ¿Que los placeres del cuerpo son intrínsecamente perversos? Dios, no, no. ¿Cómo entender esto de carne y de espíritu? Sigamos leyendo en la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo quinto. Hemos empezado por el versículo dieciséis, que vuelvo a leer. Bien, os digo, si vivís según el espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. La carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Hasta ahí uno sigue pensando, no, claro, este señor tiene que estar en guerra contra todo lo que sea placer corporal y contra todo lo que sea comida y todo lo que sea sexo. Dice San Pablo, si sois conducidos por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí queda uno todavía más confundido, a menos que tenga alguna preparación sobre el tema de la ley y todo aquello. Sobre eso hemos hablado algo en este retiro. En el versículo diecinueve empiezan a aclararse las cosas. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje. Hasta ahí seguimos pensando que todo es asunto de cuerpo y que carne es lo mismo que cuerpo. Pero resulta que no. Sigamos leyendo. Tenga paciencia. Las obras de la carne son conocidas. Este es el versículo diecinueve del capítulo quinto de la carta a los Gálatas. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje. Y sigue en el versículo veinte. Idolatría. La idolatría no parece que sea solamente un asunto del cuerpo. Hechicería. Tampoco parece. Odios. Tampoco. El demonio, por supuesto que es el paradigma, el triste paradigma del odio. El demonio no tiene cuerpo. Entonces el problema no está en el cuerpo. Seguimos leyendo. Discordia. Tampoco. Celos. Por la envidia del demonio entró el pecado al mundo. Los celos tampoco son necesariamente corporales. Iras. Tampoco. Rencillas. No. Divisiones. No. Disensiones. No. Envidias. Luego dice. Embriagueces, orgías y cosas semejantes. O sea que es confuso este asunto. Como que cada vez estamos entendiendo menos. Porque dice obras de la carne. Y dice cosas que tienen que ver con el cuerpo humano. Como decir embriagueces, orgías, fornicación, libertinaje. Pero también revuelve otra cantidad de cosas que no son directamente corporales. Como por ejemplo. Rencillas, divisiones, disensiones, iras, celos. Por la pura curiosidad y sin que sea un argumento definitivo. Contemos. Como es una lista. Contemos las palabras que tienen que ver directamente con el cuerpo. Y las palabras que no tienen que ver con el cuerpo. Tienen que ver con el cuerpo. Fornicación, impureza, libertinaje. Embriagueces, orgías. Esas cinco tienen que ver con el cuerpo. Ahora contemos las que no tienen que ver con el cuerpo. Idolatría, no necesariamente. Hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias. Me salen diez. Hay diez que no tienen que ver con el cuerpo. Y hay solo cinco que tienen que ver con el cuerpo. Lo que uno va concluyendo es que la palabra carne no tiene que ver inmediatamente con el cuerpo. El problema no es el cuerpo. Es lo que quiero destacar. El problema no es el cuerpo. Entonces, ¿por qué utiliza Pablo la palabra carne? Para los interesados en este tipo de estudios y para quienes quieran profundizar, les recuerdo que la palabra carne en latín se dice caro, se declina caro, carnis. Y la palabra carne en griego se dice sarx. Carnal se dice sarquinós. Sarx es carne. Soma es cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla del ánthropos sarquinós? El hombre carnal. No es simplemente el hombre que está pegado a las cosas del cuerpo. Porque fíjate que nos hizo una lista de diez cosas. Diez. Que no tienen que ver directamente con el cuerpo. Idolatría, hechicería, rencillas, iras, divisiones. ¿Por qué San Pablo llama carnales a esas cosas? Es evidente que el ser carnal no tiene que ver directamente con el servicio a las necesidades o la búsqueda de los placeres del cuerpo. Es algo distinto. Y por consiguiente, el ser espiritual tampoco tiene que ver con el desprecio al cuerpo. Una persona puede tener un gran desprecio al cuerpo y puede ser, sin embargo, bastante carnal. Porque la persona puede tener envidia. Puede estar que se muere de la envidia. Es una persona verde. Verde de envidia. Y esta persona que es verde de envidia, sin embargo, desprecia el cuerpo. Es una persona que casi no come y lo que come no le aprovecha. Pero, a pesar de que come poco, y se concentra especialmente en el apio, la acelga y la espinaca. A pesar de que come poco, es una persona que se está pudriendo de envidia. Entonces, para San Pablo es una persona carnal, a pesar de que no le da gran gusto al cuerpo. El problema no es el gusto o no gusto que se le dé al cuerpo. O por lo menos ese no es el único problema. Está claro que un exceso de gusto en el cuerpo, pues ahí va a entrar la fornicación, la embriaguez, la orgía de lo que menciona Pablo. Está claro que eso va a suceder. Eso es lo que va a suceder. O sea que Pablo no está diciendo que es indiferente lo que hagamos con el cuerpo. Pablo no está diciendo que el exceso en el gusto al cuerpo no importe. Es evidente que el exceso de descanso, el exceso de comodidad, el exceso de comida, el exceso de placer al comer, el exceso de placer sexual o la torcedura en el placer sexual. Es evidente que todo eso va en contra de Dios. Pero lo que él quiere decir por carne no es simplemente corporal. Eso también está claro. ¿Qué será lo que tiene en mente el apóstol San Pablo cuando habla de sarx? ¿En qué consistirá? ¿Cuál será el problema con la sarx? Es decir, la carne. Bueno, pues vamos a buscar una explicación. Y poco a poco la vamos encontrando. Es evidente que en un principio la palabra carne alude a una realidad que tiene que ver con nuestro cuerpo. Por ahí empieza, pero no termina ahí. Entonces hagámonos una pregunta que parece propia de un curso de filosofía. ¿Qué implicaciones tiene el ser corporal? Nos damos cuenta que nuestro cuerpo nos da unas posibilidades y nos pone unas limitaciones. Nos da unas posibilidades, por ejemplo, de comunicación. A través de nuestro cuerpo nos expresamos. Se necesita una garganta, unos pulmones, unas cuerdas vocales para poder expresarse. Se necesita una mano para escribir o para usar el teclado. Entonces hay una característica de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que nos hace capaces de comunicación. Nosotros nos comunicamos a través de nuestro cuerpo. Ni siquiera solamente a través de las palabras hay todo un lenguaje que se llama precisamente lenguaje corporal. El cuerpo envía un mensaje. Bien. Sigamos. ¿Qué más implica el tener un cuerpo? Implica fragilidad y necesidad. El cuerpo está dando recordatorios cada cierto tiempo. Oiga, existo, tengo hambre. El cuerpo está recordando, el cuerpo es frágil, el cuerpo tiene necesidad. Necesidad de descanso, necesidad de alimento, necesidad de abrigo, necesidad de seguridad. Y uno se da cuenta que esas necesidades, que empiezan siendo necesidades corporales, conectan con otras necesidades que son mucho más profundas y que ya no son solo corporales. Por ejemplo, piensa esto, tengo necesidad de comida, eso suena muy corporal, pero tengo ganas de aprender. Es evidente que para aprender necesito de mis sentidos, pero ya eso ya no es solamente corporal. Necesito abrigo, hace frío, necesito abrigo, pero me doy cuenta que no solamente necesito un abrigo en el sentido físico. Necesitamos también la calidez, por ejemplo, de sentirnos acogidos. Nosotros decimos, llegué a tal parte y un ambiente frío. ¿Y qué tal te trataron? Con frialdad. ¿Por qué usamos ese lenguaje? Porque nuestra condición requiere no solamente de ropa que tape nuestra piel y nos abrigue, sino que necesitamos también calidez, en un sentido que ya no es corporal. Necesitamos calidez porque necesitamos acogida. Todos necesitamos ser acogidos. Todos necesitamos un poco de bondad, un poco de ternura, un poco de atención. Uno no se muere si no recibe eso un día, pero días y días y días y décadas sin eso, trastornan la personalidad. Uno necesita acogida, necesita ternura, necesita detalles, necesita apoyo. Todos necesitamos eso. También nosotros, religiosos, necesitamos eso. Necesitamos que nos animen. La palmadita en la espalda, estás haciendo muy bien esto, valoro mucho lo que has hecho. Eso lo necesitamos. Y eso no es solamente corporal. Nuestra condición de fragilidad puede llevarnos a algo que aparece en nuestro tablero. Nuestra condición de fragilidad nos puede llevar fácilmente a una necesidad de alianzas. Por ejemplo, me han tratado mal. Me siento maltratado por el prior que tengo. Mi prior me ha tratado mal. Ha sido duro, ha sido frío, ha sido implacable conmigo. La relación con ese hermano de comunidad se ha enfriado. Fíjate el lenguaje que utilizamos. La relación se ha enfriado. Estoy mal, estamos mal. Como la relación se ha enfriado, entonces yo busco calidez. ¿Cómo busco calidez? Le comento a alguien mi tema, mi situación, mi llanto. Probablemente con algo de moco. Figúrate que me trató mal el prior. Ese tipo sí es implacable. Ese señor no escucha razones. ¿Qué estoy buscando al hablar así? Estoy buscando calorcito. Estoy buscando que la otra persona me diga, es verdad, es una persona sin entrañas. A mí me hizo lo mismo. Las humillaciones que me ha hecho pasar. Te invito a que te unas a nuestro club. ¿Cuál club? Club de renegados del prior. Entonces nos reunimos, todos los renegados. Abramos la sesión. ¿Quién va a hablar hoy de primero? Yo quiero hablar. A mí, el prior me ha maltratado. Todo el mundo dice, asiente con la cabeza y dice, conocemos ese sentimiento. Es más, me humilló y trapeó el piso conmigo. A mí me ha pasado lo mismo. Y dice, sí, a mí también, a mí también. Es el club, club de renegados del prior. Entonces se reúnen. ¿Buscan qué? Alianzas. Alianzas. Se reúnen para renegar, para calumniar, para murmurar. A ver tú, que perteneces al club. ¿Conoces a alguien más ridículo que el prior? Nadie, nadie. El tipo tan ridículo ese. ¡Guau! Todos se ríen. Se tienen que agarrar la barriga. A alguno se le vuelve a abrir una hernia que tenía. ¿Por qué uno murmura? ¿Por qué las murmuraciones? Las murmuraciones son un intento de encontrar calidez. De encontrar a alguien que sienta lo mismo que yo. ¿A ti no te parece que ese tipo, que ese tipo deberíamos, no sé, como agarrarlo entre cuatro? ¿Deberíamos? Sí, 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 deberíamos. Sí, sí. ¿Eso qué es? Ese es un intento de buscar solidaridad y de buscar, ¿qué? Calidez. Si ves cómo se parte de lo corporal y se pasa a otras cosas que no son corporales. En una de esas reuniones, sórdidas, en una de esas reuniones donde solo se murmura y se despelleja a todo el que es mencionado, alguno dice, les cuento que he traído un muñequito que representa al prior. ¿Quién quiere clavarle alfileres al muñequito? Entonces se pasa a la hechicería y se pasa a la brujería. ¿Qué es la hechicería? ¿Qué es la brujería? Es la búsqueda de un poder que esté en mis manos para lograr lo que yo quiera. La brujería es el intento de imponer mi voluntad. Así como la fe es el intento de servir a la voluntad de Dios, la hechicería es el intento de imponer mi voluntad por cualquier medio, por cualquier camino. Por eso la carne llega a la hechicería, la idolatría, las rencillas, las iras, las divisiones, las disensiones. ¿A qué hora se reúne el club de renegados del prior, conocido como CRP? ¿A qué hora se reúne? Se reúnen a las tres y media de la mañana, en la cancha de básquet donde nadie las ve. Ahí se reúnen. Quiero presentar a esta asamblea la posibilidad de recibir como nuevo miembro a la hermana Hipoplasia. La hermana Hipoplasia es renegada. La hermana Hipoplasia está llena de rencor. Sirve, sirve para el club, sirve, qué bueno que entre. Entonces se forman los partidos, las divisiones, las disensiones y entonces se juntan todas y se toman de la mano y dicen todas para una y una para todas. Y hacen conjuras de silencio. Jamás se sabrá lo que hemos hablado aquí. Y la que hable será desmentida por todas las demás. ¿Estamos todas de acuerdo? ¿Todas de acuerdo? Sí, 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 estamos todas de acuerdo. Eso es lo que produce la carne. La carne produce la necesidad de murmurar, la necesidad de aliarse, la necesidad de calumniar. Eso es carnal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca uno? Uno busca una especie de desahogo. ¿Alguien que me confirme que yo soy la víctima? ¿He sufrido tanto? Te entiendo, hermana. Yo también he sufrido. ¿A manos de quién sufriste? A manos de la priora. Lo comprendo. A mí me ha pasado lo mismo. Oh, cuánto sufrimos, cuánto sufrimos. Tú has sufrido mucho, yo he sufrido mucho. Toma este pañuelo y lloremos. Eso es la carne, la carne es eso. La carne es buscar alianzas, la carne es buscar a alguien que me comprenda, alguien que me dé la razón, alguien que me haga sentir como yo soy en efecto víctima. Porque el único versículo que le gusta a la gente carnal es el versículo del libro de las lamentaciones. Mirad y vedes si hay dolor semejante a mi dolor, dicen las lamentaciones. Y esa es la frase de la persona carnal. Nadie ha sufrido. En esta provincia, ¿quién ha sufrido como yo? ¿Quién? ¿Quién? Habrá quien se parezca. Nadie ha sufrido como yo. Cosas terribles, terribles que usted no se puede imaginar. Pues yo sí me puedo imaginar, porque yo pertenezco al CRP. Y yo sé lo que se sufre. Entonces, ¿tú me entiendes? ¿Verdaderamente me entiendes? Sí, te entiendo. Entonces, ¿puedo contar contigo? Sí, puedes contar conmigo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para la próxima elección, tenemos que hacer bloque, tenemos que juntarnos, tenemos que votar en bloque. Ese es el votar con B corta, ¿no? Votar en bloque para votar con B larga a la priora. Y ese es el lema del CRP, votar para votar. Pero la primera va con B corta, algunos pronuncian con cierta afectación, votar, votar para votar. Esa es la carne, eso lo padeció San Pablo. San Pablo se dio cuenta que aquellos que tenían privilegios, típicamente los jefes de sinagoga, los que estaban acostumbrados a su modo de vida, bien organizado en el judaísmo, no querían perder eso. Entonces, se aliaban contra Pablo, se infiltraban, se hacían pasar por discípulos, pero no eran discípulos, eran falsos hermanos. Pablo conoció de cerca todo eso, esos son los frutos de la carne. Resumiendo, los frutos de la carne van en dos direcciones. Una dirección es la complacencia del propio ego. A través del placer. En esa línea va libertinaje, fornicación, impureza, embriaguez, orgía. En esa línea va satisfacción del propio placer, caricia al propio yo. Esa es una dimensión de la mentalidad carnal. Pero, la dimensión que aparece con más claridad y fuerza en los escritos de San Pablo, sin quitar la importancia de lo ya dicho, es la otra. Y la otra dimensión es el intento de conseguir alianzas, el intento de lograr alianzas. Es decir, otros que piensen como yo, para centrarme junto con esos otros en la consigna de votar para votar. Tenemos que lograr quitar del poder a esos y subir a nuestra camarilla. Tenemos que subir al poder nosotros, porque obviamente los del CRP están pensando algo muy claro. Están pensando, tiene que llegar nuestro turno. El objetivo de la mentalidad carnal siempre es hacerse con el poder, para imponer únicamente la propia manera de pensar. Por eso, en la mentalidad carnal, el centro está en sí mismo, cada uno está centrado en sí mismo. De lo cual llegamos, o lo cual nos conduce a una conclusión escalofriante. El CRP, el club de renegados del prior, en realidad no tiene unidad, no hay unidad. Trabajan juntos, maquinan juntos, murmuran juntos, pero no hay unidad. No han conocido el caso ustedes de esos frailes que eran super amigos. Es decir, más que Superman y Batman. Eran realmente super amigos. Y de repente algo se dañó y se convierten en los super enemigos. Mentalidad carnal. La mentalidad carnal crea la ilusión de que hay unidad, pero es pura ilusión, es engaño. Los que nos juntamos a murmurar contra el prior, los que nos juntamos a murmurar contra el Papa, los que nos juntamos a murmurar contra la priora, contra la superiora, no tenemos en realidad unidad, ahí no hay unidad. Porque se sabe, se sabe, porque apenas los intereses entran en conflicto, la supuesta super amiga. Ay, como nos reuníamos y murmurábamos y murmurábamos. Ay, que delicia, como despellejamos a tanta gente. Pero ahora, ya ella cambió. Entonces ahora es mi enemiga, se rima. Eso es lo propio de la carnalidad. Las amistades, según la carne, no son firmes. Las amistades, según la carne, son pura conveniencia. Las amistades, según la carne, en el fondo son pactos, donde cada uno pretende utilizar al otro. En las amistades, según la carne, no puede haber unidad. No hay verdadera unidad. Verdadera unidad solo la crea el espíritu. Ese sí crea unidad. Entonces hay dos características de la carne que hemos destacado. El centro está, cada uno lo tiene en sí mismo. Piensa tú en una banda de narcotraficantes, como lo que hemos tenido tristemente, vergonzosamente en mi país, a pequeña y a gran escala. En una banda de narcotraficantes, supuestamente, trabajan juntos y supuestamente son los grandes amigos. ¿Hasta qué? Hasta que surge una discusión de plata y alguno de los dos resulta muerto y otro queda con todo el poder. Lo mismo pasa en el protestantismo. ¿Cuánto tiempo dura una persona en una secta protestante hasta que aprende cómo se hace a otra secta? Y cuanto más bajo es el nivel intelectual y cuanto más utilitaria es la gente, más rápido se producen las divisiones porque yo ya aprendí cómo funciona, cómo se corre este programa de computador. Yo ya sé poner a funcionar este programa para que me dé platica. Yo ya sé cómo funciona este negocio. Entonces, la carne no puede producir otra cosa sino división porque cada uno está centrado en sí mismo. Yo espero que en la provincia dominicana de Santa Rosa, de las Dominicas de la Inmaculada Concepción, no haya ningún CRP. Espero que no haya ninguno. Pero si lo hay, quiero contarles a quienes son miembros del CRP, no tienen unidad entre ustedes. Tarde o temprano eso se revienta y tarde o temprano lo que parecía una gran amistad y había que verlas como iban para arriba y para abajo. Luego vienen los celos, luego vienen las envidias, luego viene la posesividad, luego viene tú me traicionaste, cállate que tú me traicionaste primero, no fuiste tú la que fallaste, la que falló fuiste tú. Y viene entonces enemistad, a veces hasta la muerte. Y el único, el único que considera divertido ese cuadro es Satanás. Ah, no hay cosa más deleitable, o pocas son tan deleitables para el demonio como producir ese tipo de divisiones. ¿Cómo se goza? ¿Cómo se regocija el demonio produciendo esas divisiones? Porque la hermana que no cumplió bien el voto de pobreza, porque siempre ahorraba algunas lunas o soles. La hermana que no cumplía el voto de pobreza, la hermana que nunca cumplió bien el voto de castidad, porque siempre tenía por ahí sus detallitos, como que no. La hermana que nunca cumplió bien el voto de obediencia, sí le cumple, sí le cumple un voto al demonio, odiaré hasta la muerte. Eso sí lo cumple. Démonos cuenta, démonos cuenta de por qué el demonio se regocija en las divisiones, en las comunidades. Yo creo que es muy difícil encontrar un religioso que pueda decir, yo he cumplido perfectamente, al ciento por ciento mis votos. Yo creo que es muy difícil, muy difícil. Por supuesto, este servidor que les habla está, está muy lejos de eso y tiene que pedir perdón y tiene que confesarse, claro. De ninguna manera me considero mejor, en eso ni más faltaba. Pero es tan triste, que los votos que no le cumplimos a Dios, parece que sí se los cumpliéramos al demonio. Le prometimos a Dios amarlo sobre todas las cosas, le prometimos a Dios ser pobres, ser castos, ser obedientes, eso no lo cumplimos. En cambio, el demonio dice, ahora prométeme que vas a detestar a esa hermana hasta que te mueras. Y eso sí se lo cumplimos al demonio. Eso me parece demasiado triste. Por eso, recordemos lo que dice la carta a los hebreos, que nadie entre ustedes tenga un corazón malo y perverso. Por favor, mucho cuidado con eso. Si una hermana se da cuenta que ella lleva dos días detestando a otra hermana, por favor, espero que sienta escalofrío y que busque confesión. Ojalá antes de los dos días. Espero que sienta, espero que sienta dolor, porque los votos que no le cumplimos a Dios, sí se los cumplimos al diablo. Dios dice, vas a ser pobre, vas a ser casta, vas a ser obediente, y nosotros decimos que sí, pero creo que fallamos. Por lo menos este servidor ha tenido que confesarse. Y luego dice el demonio, oye, me prometes una cosa, vas a detestar a esta hermana para siempre. Y eso sí se lo cumplimos. Qué vergüenza, qué dolor en las llagas de Cristo, qué escándalo en la iglesia. Por eso, cualquier hermana que tenga resentimiento contra otra hermana, o con cualquier otra persona, pero es que duele más cuando es dentro de la comunidad. Cualquier hermana que tenga resentimientos contra otra hermana, por favor, postrese ante Jesús y dígale, libérame de esto. Yo solo te pido que cumplas tu voluntad en esa persona. Yo no te pido que volvamos a ser las superamigas. Yo no te pido que lleguemos a ser las superamigas. Yo no te pido que lleguemos a ser uña y mugre. Porque en ese caso, ¿quién sería el mugre? Yo no te pido que lleguemos a ser uña y mugre. Yo no te pido que lleguemos a ser las superamigas. Solo te digo una cosa, Señor, yo no quiero tener un corazón podrido. Yo no quiero tener un corazón que le cumple sus votos al demonio. Yo no quiero, no quiero ser esa. Si te he fallado a ti, Señor, ¿cómo es posible que ahora vaya a cumplirle un antivoto? Así como hay anticristo. ¿Cómo es posible que yo vaya a cumplir un antivoto? Odiando. Con resentimiento, con rabia. Años y años con rabia. Y ya en el lecho de muerte y todavía con rabia. ¿Qué es eso? Uno tiene que desechar. Si uno está en un retiro espiritual, uno tiene que decir, no, esta basura sale de mi alma y sale ya. Y esto se acaba. Pero luego uno se va a encontrar a esa persona. Entonces, ¿cómo voy a mirar a esa persona que me ha hecho daño, que se ha burlado de mí, que me ha traicionado? ¿Cómo voy a mirar a esa persona si no es con rabia? Pues hay una cosa maravillosa. Y esa cosa maravillosa se llama descubrir que esa persona es otro pecador, como soy pecador yo. Esa persona necesita de Cristo. Tal vez no necesita de mí. De hecho, nadie necesita de mí. De mí, de mí, como tal, nadie, realmente. Nadie. De Cristo sí necesita la gente. Entonces, yo no tengo que aspirar a ser la superamiga de nadie, ni ser el superamigo de nadie. ¿Qué tengo que aspirar yo? ¿Cuál ha de ser mi aspiración? Mi aspiración ha de ser. Yo debo buscar que sea Cristo, por eso lo hemos puesto ahí, la mentalidad según el Espíritu, que Cristo sea el centro de la vida de esa persona. ¿Yo cómo voy a mirar a la cara a ese hermano que me hizo daño? ¿Cómo voy a mirar a la cara a esa persona sin detestarla? Pues cambia ese odio por esta consideración. Ese, ese es un pecador, un necesitado del amor de Dios. Un necesitado de la sangre de Cristo. Hay una oración que yo llevo años predicándola, me parece que hace bien. Ustedes saben que en mi país hemos tenido tragedias de secuestro, de violencia y cosas muy serias. En un país que ha sufrido tanto, ¿cómo puede predicar uno el amor de Dios? ¿Cómo puede predicar uno la oración cuando la gente muchas veces lo que siente es ganas de venganza? ¿Cómo se puede predicar el amor de Dios? Entonces yo descubrí esta oración y la predico, la predico con frecuencia. Señor, cumple tu voluntad en una rayita. Y encima de esa rayita pone el nombre de esa persona. Remedio bendito para el resentimiento de esa oración. Yo les suplico a ustedes, por las lágrimas que María derramó al pie de la cruz de su hijo, y por las llagas preciosísimas del Señor, no toleren ningún género de resentimiento en sus corazones. Ustedes no saben lo que el demonio disfruta de eso. No toleren, jamás, jamás. No toleren, por ninguna razón. No importa lo que haya sucedido. No importa. No toleren, jamás. Odio ni resentimiento en sus corazones, jamás. Ayuda mucho esa oración que les he dicho. Señor, cumple tu voluntad en... Y eso hay que decirlo centenares de veces. Miren, no se concentren ustedes en cambiar el sentimiento. Porque la pelea con los sentimientos es una pelea muy complicada y solo Dios ondea el corazón. No se concentren en pelear contra los sentimientos. ¿Cómo hago yo para que me caiga bien? ¿Cómo hago yo para que me caiga bien esa hermana que me traicionó, que traicionó mi confianza? ¿Cómo hago bien para que me caiga bien sabiendo que su risa me repugna, su tono de voz me repugna, su presencia me repugna? ¿Cómo hago para que me caiga bien? Necesito que me caiga bien. Ahí viene, me cae mal. No sean necias discutiendo con los sentimientos. Con los sentimientos uno no discute. El sentimiento se renueva no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Cómo sucede? Implantando el reinado de Cristo. ¿Cómo se implanta el reinado de Cristo en una relación interpersonal? Orando por la persona. ¿Y cómo ora uno por una persona que le cae mal? Me cae muy mal. Me cae tan mal. Es que mejor dicho, no le digo lo mal que me cae. ¿Cómo ora uno por esa persona? Ahí es donde viene la oracióncita que le dije. Señor, cumple tu voluntad. Esa oración uno la puede hacer hasta por el peor guerrillero, por el político más corrupto, por el sacerdote que fue infiel a su vocación y me hizo daño, por aquel catequista que se burlaba de mí, por aquella profesora que me humilló, por aquella novia que me maltrató, por aquel novio que me hizo daño por el papá ausente. Uno siempre, siempre puede hacer esa oración. Por eso yo predico esa oración. Es una oración real, es una oración honesta y es una oración profundamente liberadora. Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí escribes el nombre. Eso hace muchísimo bien. Y dile muchas veces a Jesús, necesito que liberes y que sanes mi corazón. Solamente un corazón liberado, un corazón sanado, es un corazón que puede ser fiel a Él. Sana mi corazón. Yo no quiero caer, ya que caí. Oiga esta frase. Me perdonan que yo hable así un poquito fuerte, no sólo con el tono, sino con el contenido. Pero es que estas cosas hay que decirlas. Miren, díganle a Jesús, yo he sido infiel a ti y de eso me arrepiento. Lo que ahora no quiero es ser fiel al espíritu de las tinieblas. Por eso quiero desatar en este momento. Por eso quiero romper en este momento. Por eso quiero quebrantar en este momento todo propósito de venganza. Renuncio en este instante a todo propósito de venganza, a todo resentimiento, a todo sentimiento de odio. En este momento renuncio a eso en el nombre de Jesucristo. Porque si no renuncio a eso voy a empezar a ser fiel al odio. Yo que no fui fiel al amor voy a ser fiel al odio. No puede ser. No puede ser. Jesús, ten misericordia de mí. No permitas, no permitas eso. Libérame, Señor. Y Jesús es poderoso, Jesús es el Señor y Jesús libera. Y luego uno le pide después de llevar semanas orando, Señor, cumple tu voluntad en esta persona. Pero fíjese que estoy hablando de semanas. Cuando ya el corazón empieza a pacificarse entonces ya uno puede pasar a otra oración. Déjame conocer cómo ves tú a rayita. Ahí pones lo que tienes que escribir. Déjame conocer cómo ves tú a esa persona. Pero esa oración hay que hacerla después de semanas, tal vez después de meses de hacer la primera oración. La primera es la más importante. Señor, cumple tu voluntad en una raya. Después. Pero después de semanas, después de meses, cuando ya sientes el corazón tranquilo. Cuando ya te hablan de esa persona y no se te sube la presión arterial. cuando ya sientes que realmente la oración ha empezado a hacer efecto. Si no pasa eso, no te dé miedo durar años haciendo la primera oración. Solamente cuando ya tienes el corazón más pacificado entonces le dices al Señor, Señor, déjame conocer cómo ves tú a esa persona. Y Dios le empieza a mostrar a uno que aún la persona que uno considera más repugnante tiene también cosas buenas. También tiene alguna cosa buena. Y después de meses en esa oración, después de meses en esa oración, entonces seguramente se puede pasar a otro tipo de oración. Y ya esa otra oración va a ser distinta. Ya uno podrá utilizar una palabra como por ejemplo bendice el pasado, el presente y el futuro de una rayita. Esas oraciones son las que lo hacen a uno espiritual. Les repito las tres oraciones. Primera, sobre todo con las personas con las que tienes ese resentimiento. Porque si tú no haces oración, si tú no te liberas de eso, vas a empezar a ser fiel a las tinieblas. Después de haber sido infieles a la luz, después de haber sido infieles a Dios, caer en la fidelidad a las tinieblas, eso es muy triste, eso es muy repugnante, eso no puede suceder en tu vida, no debe suceder en tu vida. Entonces hay que orar. Primera oración. Señor, cumple tu voluntad en segunda oración. Déjame conocer cómo ves a tercera oración. Bendice el pasado, el presente y el futuro de pero te hablo en serio. Seguramente tienen que pasar semanas, meses o años entre una oración y la otra y la otra, pero ese camino funciona. Ese camino funciona y es maravilloso, es muy bello. Muy bello porque es la victoria de Cristo, pero muy bello también, digámoslo abiertamente, porque es la derrota del enemigo. Que no diga al enemigo la he vencido. A mí cómo me impresiona ese texto bíblico. Tú sabes que desde el día en el que tú hiciste tu profesión, el enemigo dijo voy a ver cómo venzo a esta, voy a ver cómo la derribo. Por eso uno tiene que rezar, uno tiene que decir que no diga al enemigo la he vencido. Rescátame Jesús, sálvame, salva mi vocación, salva mi vida. Que no diga al enemigo la he vencido, que no se dé ese gusto. Eso no puede suceder. Entonces a través de la oración humilde, perseverante, uno va encontrando la paz. Y uno va encontrando la alegría. La alegría. A varias personas en mi vida, gracias a Dios también de mi familia, les he escuchado decir, siento paz, no tengo nada contra nadie. Cuando se estaba muriendo el Papa Juan XXIII, le hizo una confidencia a su secretario privado, una confidencia que retrata hasta donde es poderoso el Espíritu Santo. Esto fue lo que dijo el Papa Juan XXIII, creo que hemos servido a Dios y añadió, no arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron. Eso es ser espiritual, eso es ser espiritual. no arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron. No le dimos gusto al demonio, no le dimos gusto. A nadie arrojamos las piedras que nos tiraron. Lo más hermoso es que esto lo dice Juan XXIII, un maestro en la humildad, si podemos hablar de eso, maestro en la humildad. Él no se creía ningún héroe, no lo decía con presunción, no lo decía con arrogancia, lo decía como un tributo al espíritu de amor que lo había guiado durante toda su vida. No arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron, así tiene que morir uno. Y nos dice el apóstol San Pedro, y mejor es padecer si tal fuera la voluntad de Dios, mejor padecer, mejor padecer que vengarse. Suponiendo que hubiera que padecer suponiendo, que yo creo que a veces uno también causa unos padecimientos salvajes a otras personas, yo por lo menos tengo que pedir perdón de tantas cosas, pero aunque hubiera que padecer, tenemos que decirle al Señor, libra mi corazón de todo odio, de todo resentimiento, conserva mi corazón limpio. Yo he podido confesar personas que están a poco tiempo de morir y dicen yo no tengo nada contra nadie, si tuve en alguna época algo, a toda persona he perdonado y a todos los que tenía que pedir perdón se lo pedí. Oye, qué bello eso, eso sí es prepararse para morir, así es como uno tiene que morir, pero qué tal que Dios nos libre, por favor, que su misericordia nos libre, por piedad, qué tal morir uno y aquí tengo todavía un poco de resentimiento contra ese Señor que me hizo y aquí tengo otro poco de resentimiento y así te vas a presentar ante Cristo, así te vas al tribunal de la eternidad, no, 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 eso no puede pasar, uno tiene que romper hoy, hoy uno tiene que romper todo odio, no, eso se acaba en mi vida, lo que me hayan hecho, que me lo hayan hecho, lo que sea, lo que sea, pero eso tiene que acabarse hoy en mi vida, hoy se acaba eso, todo resentimiento, todo, y por consiguiente toda murmuración se acaba, hoy se acaba eso de mi vida, no puede existir eso en mi vida, no puede ser, si uno ora, si uno invoca a Cristo, Cristo hace maravillas, Cristo hace maravillas, y Cristo le trae a uno la paz, y entonces uno entiende por qué en el Evangelio se dice hay que orar por los enemigos, ahí lo entiende uno, y le funciona, y uno vive en paz, y uno irradia paz, tiene menos problemas del colon, pidamos al Señor que nos renueve, que nos sane, cuando Cristo dijo que había que perdonar, lo dijo porque nos amaba, el que no perdona está bebiendo veneno todos los días, te va a hacer daño, ese veneno todos los días te hace daño, tú que pensarías de una persona que por la mañana su poquito de veneno, por la tarde su poquito de veneno, ay tú sentirías un pesar y una tristeza y tal vez rabia con esa persona que hace usted haciendo eso, eso es lo que le pasa a la persona que no perdona, no, uno tiene que perdonar y entregar y dejar en manos de Dios lo que sea, lo que haya sucedido, pero sólo Dios es Dios, sólo Dios es Dios y yo tengo que emprender una nueva vida, yo tengo que emprender una etapa distinta, mi historia tiene que cambiar, yo me voy a dedicar a Jesús, a Jesús, a Jesús, mis votos, tengo que recuperar mis votos, tengo que recuperar mi oración, tengo que recuperar lo que yo pensé en el momento en el que entré de religioso o de religiosa, yo no le puedo dar ese gustazo al demonio, porque el demonio desde el día en el que yo profece dijo, tengo que derribarlo, yo no le puedo dar ese gusto al enemigo, entonces hoy sale de mi corazón todo resentimiento en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, eso se acaba en mi vida, eso se acaba ya y sale la murmuración de mi vida y que reine únicamente a Jesucristo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Amén.